Eternamente amándonos es una de las novelas más exitosas actualmente de Televisa porque es una gran historia y como sabemos no es una historia original sino adaptada de una novela turca y hoy les quiero contar todas las versiones que ha tenido esta novela son pocas pero hay varias versiones de esta novela mexicana exitosísima comenzando por la original que se hizo en el 2017 en Turquía y que en español podríamos traducir como la novia de Estambul esta historia tuvo tres temporadas y un total de 87 capítulos pero que como tal son 300 porque en Turquía transmiten un capítulo por semana y ese capítulo dura dos horas dos horas y media por lo que en nuestra parte del mundo los capítulos duran 45 minutos entonces un capítulo de Turquía pueden ser tres o cuatro capítulos de nosotros por lo que cuando buscamos la historia en internet o la hemos visto en televisión abierta son 300 y pico de capítulos cuando en Turquía fueron sólo 87 y esta historia nos presentaba a Sureya una talentosa música que toca el violín y se gana la vida trabajando como cantante ella lleva una vida modesta viviendo con su tía que es el único pariente que tiene pero esto cambia una vez que se enamora de Faruk el primogénito de una familia muy muy adinerada y una de las más antiguas de Bursa la ciudad donde se desarrolla la historia Sureya deja todo y viaja a esa ciudad para casarse con este hombre y la familia que es liderada por Esma la matriarca de esta familia no la acepta desde un principio porque cree que esta mujer es una casa fortunas es una mujer malvada pero luego con el paso de la historia esta mujer entenderá que Sureya es un ser sumamente noble y que le hace muy bien a su familia la primera emisión de esta historia fue en marzo del 2017 y la última el 31 de mayo del 2019 hasta que pudimos ver la versión en español la versión latina que se llamó eternamente amándonos producida por Silvia Cano para Televisa y es protagonizada por Alejandra Robles Gil, Marcus Ornelas y Diana Bracho actualmente existe otra versión al aire pero en otra parte del mundo y podríamos traducir el título en español como somos o no somos y se estrenó el 10 de abril de este año por un canal llamado Sony TV acá notamos pequeñas diferencias hasta el momento y es que la monarca como se llama en la mexicana acá se llama la reina y Paula es la dueña del café donde conoce a Rogelio donde se conocen nuestros protagonistas en la mexicana y en la turca ellos eran clientes y en esta ella es la dueña del lugar yo me vi la turca y me veo la mexicana y los cambios han sido pocos han mantenido la historia casi que exacta es muy buena adaptación han logrado captar la esencia de la turca y pasarla a un contexto mexicano incluso el machismo lo mantienen lo han suavizado porque no es lo mismo el machismo de Turquía al machismo mexicano hay niveles pero lo mantienen aún y eso a veces nos choca y nos hace enojar pero bueno a medida que avanza la historia todo eso va a ir cambiando porque forma parte de la evolución de los personajes es una gran historia tanto la turca como la mexicana la turca tiene escenas de drama mucho más intensas que la mexicana uno diría que las mexicanas son mucho más dramáticas pero en realidad en esta historia la turca gana en drama tiene unas secuencias de llanto que tú no puedes parar de llorar con todo ese dramón que estamos viviendo pero en la mexicana eso lo suavizaron no sé por qué si las novelas mexicanas se caracterizan por ser dramáticas pero últimamente parece que no quieren hacerlas tan dramáticas y le están bajando algo que para mí es un desacierto porque si algo amamos de las novelas mexicanas es que sean dramáticas y acá le redujeron un poco aunque igual sigue siendo muy muy buena de la versión de la india no me he visto nada es mucho más distante su cultura y sus productos por lo que no llegan tan fácilmente a este lado del mundo y mucho menos traducido o subtitulado pero si ustedes la han visto comentenme qué tanta similitud han encontrado y si les parece buena los voy a estar leyendo acá abajo en los comentarios déjenme sus opiniones y no olviden seguirme en instagram que es jmanu.diaz y acá abajo les dejo el link y por supuesto tienen que suscribirse acá denle clic en suscribir y activen la campanita ahora sí me despido y nos vemos en un próximo vídeo chao un próximo vídeo